Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sistema Sonoro. Cada semana nuestro propósito es llevar a ustedes varias secciones con géneros variados, invitados especiales, notas programadas muy interesantes y el mejor contenido del universo música. Y nuestro radar sonoro se traslada a Guadalajara, México, donde se formaron en el 2007 Technicolor Fabrics. Según ellos, sus sonidos buscan el equilibrio entre distintos instrumentos en elementos muy sencillos y menos es más. Technicolor Fabrics ha tenido la oportunidad de compartir escenarios con bandas como The Wildest, Boy Alive, Phoenix, Passion Pit, entre otros. Con ellos encendemos nuestro radar sonoro aprovechando la visita que hicieron en nuestro país. Hola, ¿qué tal amigos de Sistema Sonoro? Nosotros somos Technicolor Fabrics. Technicolor Fabrics nace más o menos hace una década. Nace primero de la amistad del proyecto, yo conocí a Abraham en una fiesta en casa de los Porter, unos amigos de Guadalajara que también son músicos. Y a Joaquín ya lo conocíamos de la secundaria. Y Dan se integra a la banda dos años después, una vez que sale nuestro primer disco. Nuestro primer disco lo trabajamos con Siddhartha, el cual había terminado su relación musical con Zoe porque quería hacer su proyecto solista. Y en paralelo hizo el disco de Technicolor Fabrics. Y seis años después volvemos a trabajar con él en el Bahía Santiago. Bien, nosotros definimos nuestra música como un pop alternativo, nostálgico, que tiene tintes de... te hace bailar también. Y creo que todo esto revuelto un poquito es como la esencia de Technicolor Fabrics. La banda está conformada por bajo, teclados, batería, guitarras y voces. Y nos gusta mantener el sonido de la banda bajo una premisa de menos es más, donde nos gustan los pocos elementos musicales y sin que alguno guarde un protagonismo en especial. Así que se podría decir que es bastante uniforme conforme al protagonismo de los instrumentos. Y como decía Abraham, pues sí tiene un carácter nostálgico, así que el sonido suele ser dulce, pero también tiene sus toques bailables y sus toques más prendidos. Las influencias más grandes de la banda sin duda son nuestras propias vivencias. La mayoría de la música está inspirada en cosas por las que hemos pasado, vivencias pasadas y cosas por el estilo. Y respecto al sonido, creo que hay, como decía Abraham, también hay algo de pop, hay algo de funk, hay algo de música bailable. En realidad es una mezcla ahí de todos los géneros que escuchamos los cinco integrantes. Las letras principalmente son entre Juan Pablo y yo. Hay un momento donde en todas las canciones aportan los cinco y pasan por las manos de los cinco, pero principalmente los que aportan las ideas líricas somos Juan Pablo y yo y son canciones que hablan como de momentos personales personales que son como de igual, como cosas de recuerdos, nostalgia y ideas como para cambiarse a uno mismo y ser mejor persona. En nuestra discografía tenemos tres discos de estudio y un EP. El primer disco se llama Run, salió en el 2009. El segundo llamado Ideas, salió en el 2012. El tercero, bueno, antes del tercer disco fue donde salió el EP que se llama Cada mes y medio. Salió entre el 2013 y 2014. Y el último disco que tenemos que se llama Bahía Santiago, salió en el 2015. Bien, pues hemos tenido más de, no sé, cientos de presentaciones en nuestra carrera, principalmente a lo largo y ancho de México. Pero también hemos tenido la oportunidad de participar en festivales y presentaciones desde Estados Unidos, en El Salvador, en Perú y en Colombia. Hemos tenido la fortuna de compartir escenario con grandes bandas internacionales como Phoenix, The What is Boy Alive, Passion Pit, Capital Cities. Y ver como hay gente bastante aterrizada en este medio, incluso cuando manejan un nivel, pues digamos, de banda internacional. Tecnicolor Fabrics nos gusta cuidar mucho el discurso visual y que vaya muy de la mano con la parte, con la música. Sí nos gusta involucrarnos desde la dirección, la producción, el tipo de cast que vamos a utilizar, la edición, sí, y pues realmente hemos trabajado videos desde donde mostramos mucho la naturaleza de nuestra ciudad o de como de pueblos cercanos, inclusive como de una dirección mucho más atrevida. Nos gusta intentar y coquetear como con diferentes tipos de dirección. Y sí, realmente nosotros nos encargamos y estamos muy al tanto de lo que proponemos visualmente. Y no hemos como tal hecho un video de alguna presentación en vivo. Sí tenemos algo de material, pero pues en algún momento ya será. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.